Se fueron 195 árboles más los que se les han estado acumulando y de los cuales hasta ahorita llevamos 180 partidos y listos. Ahora, falta la recolección también, porque un árbol cuando lo talas genera demasiada basura, generalmente son dos, tres viajes de cada árbol. Entonces es una labor bastante pesada. Entonces, ahorita, aparte hay prioridades que se le están dando a las escuelas también. Pues todos los recursos están ocupados prácticamente. De hecho, pues ayer mismo se empezó la recolección de partes de construcción que volaron por toda la ciudad y de anuncios que se destruyeron, que los cuales generaron en cierta forma problemas en la circulación, porque cayeron láminas, cayeron creo que hasta frigolí. Bueno, un montón de detalles, aluminio, vidrio. Y todo eso se mandó de inmediato a liberar avenidas.